Cada vez que se acerca la noche me pierdo Esperando la noche que trae tu recuerdo Esperando escuchar de la voz de un amigo Que ya no se me nota en la cara tu olvido Cada vez que me río la risa me miente Porque dentro del pecho el vacío se siente Aunque busque consuelo y veas a alguien conmigo Ni siquiera el olpar ha podido contigo Ni siquiera me muero para ver si te olvido Ni siquiera me olvido para ver si me muero Un oscuro silencio me dejó tu cariño Un dolor que no duerme se volvió tu recuerdo Y me quedo pensando que le hiciste a mi vida Que mi alma no quiere enamorarse de nadie Pero tú no la dejas en la noche se acerca Pero todo es mentira porque no estás conmigo Ni siquiera me muero para ver si te olvido Ni siquiera me olvido para ver si me muero ¡Vamos, Rafa! ¡Ay, carajo! ¡Y déme, licor, que la vida es corta! ¡Oye, Nicolino Pañeco! ¡Salúdeme a mi compadre Albeiro Palmana! Cada sabe que es nero, uno sabe que siente Y distingue los ojos de quien le ha mentido Pero yo por tu amor puedo ser invidente Y prefiero el engaño a cambio el olvido Esta es una canción que escribí de tus ojos Preocupado como aquel escritor principiante Me da miedo escribir que termine la historia Y que tal que termine que tú no me ames Ni siquiera me muero para ver si te olvido Ni siquiera me olvido para ver si me muero Un oscuro silencio me dejó tu cariño Un dolor que no duerme se volvió tu recuerdo Y me quedo pensando que le hiciste a mi vida Que mi alma no quiere enamorarse de nadie Pero tú no la dejas en la noche se acerca Pero todo es mentira porque no está conmigo Ni siquiera me muero para ver si te olvido Ni siquiera me olvido para ver si me muero Un oscuro silencio me dejó tu cariño Un dolor que no duerme se volvió tu recuerdo Un dolor que no está conmigo Gracias por ver el video